Música Hey tío Los alumnos del colecto Rufino van Si, te vamos a enseñar lo que es el día del libro Hola libro, te quiero aburro Leer y comprenderse se será nuestro asunto Sin día en el colecto se nos rompe nuestro mundo Siempre te pensaremos y estaremos juntos Música Ante una buena historia se queda tu elegancia Libro nos ofreces tu uzura y tu prestancia Otros podrán venir a ocupar tu hueco Pero el amor que por ti sentimos será eterno Música Somos los profes de primaria Te aman en infantil y te quieren en secundaria Los profes y estudiantes, todos ahí constantes Viviendo de los libros para nuestro aprendizaje Libro de escena, bella y radiante, sustituible Lo cual, sensible y amable, maravilloso, simpático Y muy agradable, conjunto de textos que mejor acompañarte Música Aquí está tu sitio, aquí está la decencia Y un colectivo, una bonita de tu Los alumnos te queremos Y yo leer, te quiero y aprender a todas horas Música Cuando llegas a tu fin, empiezo a tu camino Otro único bueno que me haces sentir vivo Solo te pedimos, por el día de nuestros hijos Que jamás nos olvides y negares tu cariño Música Cámara de infantil y te quieren en secundaria Los profes y estudiantes, todos ahí constantes Viviendo de los libros para nuestras aprendizajes Libro de escena, bella y radiante, sustituible Lo cual, sensible y amable, maravilloso, simpático Y muy agradable, conjunto de textos que mejor acompañarte Música Música Hola, libro, te quiero mucho Leer y comprender es necesario en nuestro sitio Si tienes, por ahí, te sonar, no, pero, no, no Siempre regresaremos a estar en el conjunto Música 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 ¡Hey! Somos los profes de primaria Te aman en infantil y te quieren en secundaria Los profes y estudiantes, todos ahí constantes Viviendo y aprendiendo para nuestro aprendizaje Libro de escena Bello, radiante, sustituible, lo cual Sensible y amable, maravilloso, simpático y muy agradable Conjunto de textos, mi mejor acompañante Música ¡Hanel, mi mejor radiante! ¡Hanel, mi mejor radiose! ¡Hanel, mi mejor radiante! Louca de escena ¡Hanel, máxito y muy agradable! ¡Para la campanita! ¡Para la campanita! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!